El excarcelado Heriberto Flores denunció que está recibiendo asedio por parte de la Policía Nacional. Agrega que sus sobrinos están teniendo problemas psicológicos producto de esta situación. Mi denuncia es por asedio a mi casa. Yo tengo tres sobrinos, dos de cuatro años y uno de cinco años, que están siendo víctimas también del acoso de la policía y ya tienen problemas psicológicos. El objetivo de mi denuncia es para poderle decir a la policía que por favor dejen de llegar a mi casa desde tempranas horas de la mañana, en la noche y por la tarde. Yo no soy ningún asesino, yo no soy ningún delincuente. Si mi delito es protestar o salir a protestar, pues estoy de acuerdo que me lleven preso y que me tengan los tiempos que ellos deseen. Pero siempre sencillamente lo que quiero es que dejen de acosar a mi familia, a mi casa, como cualquier ciudadano nicaragüense que sabemos que la policía no es una policía como la de antes. Temo por mi vida, la de mi familia, la de mis sobrinos. Es por eso que hoy en día hago pública mi denuncia. Yo tuve la oportunidad de que llegó el subcomisionado de la subdelegación de reparto CHIT. Se me olvida el nombre. Y las palabras de él fueron muy claras. Te tenemos vigilado, te tenemos controlado y ya sabes que nosotros actuamos. Flores manifestó que ante esta situación, él no pretende exiliarse. No me voy de Nicaragua porque es mi país y seguiré en la lucha de los y las nicaragüenses. Porque esta lucha no es solo del pueblo que está en contra, sino es de toda Nicaragua. Nicaragua desde el 18 de abril resucitó y hoy en día tenemos que apoyar lo que venga. Pero si la policía algún día quisiera llegar a mi casa a platicar, a conversar, como lo dice este comisionado, estoy muy de acuerdo. No soy jefe de tranque, como ellos a mí me tienen como jefe de tranque de reparto CHIT. No lo soy. No soy jefe de tranque porque no mando a la población. La población salió a protestar porque quiso. Uno, y dos, también me estaban acusando al respecto de la quema de un camión de la Policía Nacional. No lo quemé yo, lo quemó la población y por lo tanto pido que me dejen de asediar mi casa. Noticias 12, Darlene Tellez.